El de arriba tiene siete gotas. Identificaron que el de arriba es el padre del constructor de nuestro templo, que este es el dios Horus mismo. El de abajo no es el padre, por eso tiene menos gotas. Pero Atrún nos dicen que no. Es el rey mismo, cuando joven y cuando viejo. Porque siempre cuando joven es... A partir de la época de los griegos, empezaron a hacer los cuatro clases, como estábamos viendo. Por eso tenemos que hablar que habían sido muchas escuelas para el arte. La primera escuela es la escuela del arte ideal. El rey ha sido un dios gobernando la tierra. Por eso todo ha sido tan bonito, bien delgado. No tuvo ningún defecto. Eso es la escuela del arte ideal. A fines de la dinastía 6, cuando empezó a disminuir muchísimo el rey como figura dominante, empezó a aparecer otra escuela del arte, que se llama la escuela de su madre, la diosa Isis, que tiene por encima de su disto solar un trono y tiene su padre, el dios Osiris. A partir de la época de los griegos, empezaron a adorarle como el dios de la medicina, empezó a hacer la mastaba escalonada.